¿Qué no tienes ojos? Sí, ¿por qué? Porque me pisaste. ¿De a poco lo pisé con los ojos? Chavo, eso te haces. Los ojos son para ver por dónde caminas. Es que venía brincando porque me encontré la varita mágica de la bruja del 71. Y dale con eso. ¿Y cuántas veces quieres que te diga que la señorita del 71 no es bruja? Sí, es una bruja. Mirale. Hace rato toqué un pastel con la varita mágica. Y desapareció el pastel. ¿Quién es tan tan libre, man? ¿Qué andas viendo pasteles por todos lados? Esa es pura imaginación. No, no. Este sí era un pastel ya de veras. Lo toqué con la varita mágica y desapareció. ¿Sí? Sí. A ver, desaparece toda la vecindad. Ándale. A ver. Es varita mágica, no bomba atómica. Mira, chavo, dale, ¿qué vas a ver? Ahorita no tengo tiempo si no venías. A ver, vamos a ver.